El poder para acabar con Minx El poder para lograr tu venganza Todo Debes sentir el poder Te está llamando Ve a él Los Zerd Primigenios han advertido tu llegada Ahora vienen hacia aquí Abathur, envíame a la criatura que has creado El Gestador Adaptado con esencia primigenia Engendro langostas para matar enemigos Vamos, adelante ¿Sí? Primigenios acercándose Arraiga Gestadores para engendrar Adelante Aquí vienen No tenemos tiempo Acabemos con esto Este mundo es mío Nada se interpone en mi camino El enjambre no descansa Hemos derrotado a los primigenios Tienes el camino despejado Vamos, adelante No queda mucho El momento se acerca Tu odio es aún tan fuerte Como para afrontar este sacrificio Es una reserva La primera reserva de reproducción Es anterior a la palabra En este lugar primigenio Surgieron Los Zerd En su interior Una esencia se dividió en varias Se devoraron unas a otras Y se volvieron más fuertes Los primeros Zerd Ganarás poder Pero tendrás que renunciar a ti misma Reunciona Transformate Trasciende Recomendación Evitar Reserva Fluido catalítico Dañará cuerpo de la reina No es fuerte El odio de la reina Es lo bastante fuerte Y si sobrevivo Evolucionaré Seré más poderosa Que la antigua reina De espadas Zagara Defiende la colmena Y la crisálida Hasta que termine O muera Sí, mi reina Necesitamos más minerales Necesitamos más gestadores Muda más a partir de larvas En el criadero Los restos de las fuerzas de Bragg Se reúnen en los alrededores Se preparan para atacar la colmena Arreigad gestadores y reptadores En la entrada Necesitamos más minerales Maddies Las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Atacadas Necesitamos más Las Corlinas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestros aliados están en combate Las Corlinas están... Las Corlinas están siendo atacadas 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 Las Corlinas están siendo atacadas